Y así de aparentar Ya no me importa Dónde estés Ni con quién estés ¿A qué pensarás? Aunque estés con el seis Ya no me importa Saber qué haces O si te sientes bien Si necesitas saber ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué pensarás? Ahorita nos complacemos con Guaracha ¿Qué pensarás? Ese es Simón Pó Acariciarás A la banda maldita de Coyotepec Y nos acompaña Saber que ese hombre No soy yo El famoso Panchillo Unidad Semadales Guautitlán Iscali Saber que ese hombre No soy yo ¿Quién te hará el amor? ¿Qué feo? Saber que ese hombre No seré yo ¿Dónde estará? Estoy a punto que me divorcio De mi mano ¿Quién estará? Estamos enojados ¿Y quién pensarás? ¿Y quién te acariciarás? Sal, 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 sal Ahora dice por ahí el RGD que ya se ensayas Ya no me importa ¿Qué pasó, chaval? Si estés Ni con quien estés ¿En qué pensarás? Ya no me importa Saber que haces O si te sientes bien Si necesitas algo Acceso VIP ¿Dónde estarás? ¿Y pa' mí no hubo? ¿Con quién estarás? ¿De verdad? Ah, tú y yo entramos especial ¿Se ensará? Al palco Ya está ¿Quién te acariciarás? ¿Quién te acariciarás? Saber que ese hombre No soy yo Nos dice salsa ¿Quién estarás? ¿Quién estarás? ¿El qué? El famoso landero El Sara Ahí está mal famoso landero El pequeño gigante ¿Quién te acariciarás? Dios Saber que ese hombre No soy yo Quien tocará Toda tu piel Saber que ese hombre Guácala que rico Nosotros Eh, 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 estoy haciendo la mejor salsa del mundo ¿Quién te hará mujer? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? Ahí está para el flaco de oro De Superdeque Ahí está para Cucho Domínguez que ya está bailando Ahí saca Chetitos que viene disfrazada De Luisa Lane Se quita las gafas Se mete al baño Porque como aquí no hay cabinas telefónicas Al baño Completamente le cambia la cara No importa donde estés Ni con quien estés En que pensarás Ya no me importa saber que haces O si te sientes bien Si necesitas algo Quiero saber si necesitas algo ¿Quién estarás? ¿Con quién estarás? ¿Con quién estarás? ¿Con quién pensarás? ¿Con quién pensarás? Ese pelo de Ignacio Alcantara Toda la gente Saber que ese hombre No soy yo De la R1 ¿Quién tocará? Toda tu piel Saber que ese hombre No soy yo ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te hará mujer? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¿Y quién pensarás? ¿Y quién te acariciará? Ya no me importa ¿Dónde estés? Ni con quién estés ¿Y quién pensarás? Ya no me importa Saber que haces O si te sientes bien Si necesitas algo ¿Dónde estarás? Esto se llama ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¿De quién estarás? ¿De quién pensarás? ¿Y quién te acariciará? Saber que ese hombre No hubieras tardado más Soy yo ¿Quién tocará Toda tu piel? Ay güey Que ese hombre Qué bonita pareja, eh Soy yo ¿Quién te hará el amor? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Paso número dos Nos dice ¿De quién estarás? ¿De quién estarás? ¿De quién estarás? Estoy haciendo La mejor salsa del mundo ¿Y quién te acariciará? Allí está Parayami La señora Brenda Chicas cariñanas Sales un pajarazo de chingadaso Salcera ¿Dónde estarás? Ya no me importa ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Nadie estará Para la gente de Valle de Guadalupe No lo hice yo ¿Dónde estarás? Es el Roldi Chaquita Tú querrás volver Ellos quieren la guarachita de los hermanos García El pasado Y lo vivido de ayer Que, 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 que El que, 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 que El que, 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 que Ahí está para el famoso Landeros Ya se va Producciones Char